Quitamos el escape a la moto, bueno, este es el escape escape, el exhaust Y aquí está el tubo, entonces la moto ahorita no tiene escape Ahí se puede ver, y suena bien culero Vamos a escuchar como suena, ten graba, graba nada más como se escucha, lo voy a subir al canal Y suena bien culero, güey ¿Ya escucharon? Ya la vende la verga, güey Pues como ya vieron, suena bien culero esa moto sin el escape Bueno, la mayoría de motos yo creo que suenan así sin su escape, sin su tubo Lo tubular es lo que hace que saque el sonido y ya en el exhaust, que es el escape, pues suena el golpe más duro Mata, mano, en el socio Gracias.